En exclusiva, que tiemble Pati Chapoy, porque hoy Chisme No Like exhibe corrupción y tráfico de influencias. ¿Qué haría por medio de favores políticos, tratando de involucrar a Azteca? Y hasta por unos trapos sucios. Arrasando con el escándalo, después que descubrimos que Thalía apaña la matada de animales de todo tipo y su casa está toda empapelada por animales salvajes. Ahora descubrimos que ni a sus perritos no le tiene ni amor a la mexicana. Los regaló. Aquí te lo contamos. Después de su salida del hospital Bisoño, a enfrentar su dura realidad, su vida sin su madre. Te decimos a detalles y con imágenes todo lo que Ventaneando ha estado ocultando. Aquí informe especial de Chisme No Like. Chisme No Like encuentra de nuevo a Antonio Berumen. Y te contamos qué relación tiene cercana con el Papa Francisco. El depredador anda suelto, pero se refugia en la Santa Iglesia para lavar sus sucios pecados. Esto es Chisme No Like, ganador al Oscar por el mejor Chisme del año. Vamos, señoras y señores, abriendo una semana fuerte aquí al Rojo Vivo. Sí que estamos, señoras y señores, bienvenidos. Música, atención, Elisa, porque hoy hace tiempo que la gente espera la gran denuncia contra Ventaneando y la gran denuncia contra Pati Chapoy. Señores y señores, hemos decidido con Elisa que hoy va a ser el día elegido para sacar los trapos sucios de la señora Patricia, aquella mujer que vio en Sergio Andradez el amor de su vida, construyó un imperio a bases de hacer chisme y criticar como nosotros, pero ahora la están criticando a ella. Y cambalaches también, que continúa siendo cambalaches. Y también en esos cambalaches incluye trapos, que por lo tanto serían y les vamos a mostrar porque son trapos sucios. Vayan taggeándole a Ricardo Salinas Pliego que estamos al aire y que va a tener que enterarse que ya a partir de hoy todo el mundo sabrá lo que hace la señora Pati en nombre de Azteca, pero aquí estamos al rojo vivo. Elisa, ¿cómo está? A ver que es el look francés que vino hoy con la flor. Francés, estamos profe. Ah, sí, estoy acá de Belle of California, mi querido. Y aquí, bueno. Yo prefiero tener mis trapitos que yo compre para que luego no se me señale de trapos sucios. Señoras y señores, bueno, Elisa, yo me puse este porque ayer Tango eligió... Ay, qué guapo. Este traje para ir a los Oscars, pero yo elegí el blanco, que quedó todo sucio. ¿Y por qué el blanco, mi amor? No, porque... No, porque... La primera comunión no me sé. Hacía calor, es de día. No te pedían trago. Ah, es que por el... No, estaba tan bello que estaba lleno de piedras. Qué guapo. Y hoy me puse esto para las comadritas que eligieron el rojo en redes sociales. Y me gusta saber por qué comadres, porque es como encaje. Esto está muy bonito. Iba a venir desnudo como John Cena, pero... Se dieron cuenta con ese cuerpo, como que ya no están desesperados para ver qué es lo que hacen con sus cuerpos, porque... Pero estaba medio Eduardo Llanes, ¿eh? No te digo que tenía un cuerpo perfecto, digamos. Como que dice... Exacto, está medio sortachón, bofosón, así. Sí. Pero como que él dijo, no, estoy tan bonito que yo quiero salir encueradito. Y todo lo que sucedió en esta entrega, los latinos que estuvieron también participando, que tú estuviste con muchos de ellos, que fueron reyes por cuestión de audiencia, pero las películas las califican los socios de la academia y quedó fuera esto de los supervivientes de los Andes. La sociedad de la nieve, Elisa, la verdad, yo estuve con todos los actores, el director Bayona, pero la película no ganó, pero la verdad que tuvieron mucha prensa, mucho ruido. Ya estuve con el maestro de la Casa de Papel, estuve con el compañero de Griselda, de Sofía Vergara, que hace el malo, que la sigue hasta la muerte, ¿no? Es el argentino. Así que, bueno, tenemos mucho chime, mucho glamour, mucho fashion también. Así que empiecen, por favor, comadritas, a compartir, porque hoy se le caen los calzones a la señora Chapoy. Vamos a sacarlos y a bajárselos, porque la situación está, la neta, de pena, comadre. Le gustó o no le gustó la entrega, la vieron o no la vieron, la pueden ir diciendo. Hoy están todos nominados en la Casa de los Famosos. Puede opinar también a quién le gustaría que saquen. Y, Elisa, te cuento que, ¿te acordás? Coco Máxima es la trans que reemplazó a Wendy Guevara en esta novela que Juan Osorio quería a Wendy. Se reunieron, nunca supimos por qué Wendy no quedó en el personaje, pero está quedando, parece bien el personaje. Vamos a verlo. ¿Cómo ha sido para ti, pues, apegarte al personaje? Porque se había comentado que estaba diseñado para Wendy. Sí estaba diseñado para Wendy, pero me quedó perfecto. Entonces no tuvo que modificarse, al contrario, creo que se inspiraron más con todo lo que yo les estaba proponiendo y el personaje está quedando. No, no tienen ni idea de los contrastes que les vamos a regalar. ¿Tú crees que a lo mejor fue algo desatinado que Wendy rechazar el personaje? No, no. La verdad es que, mira, Wendy está haciendo una carrera espectacular también. Lo que no le afecta en nada a su carrera, el no haber tomado el amor no tiene receta. Y pues yo estoy tremendamente agradecida. Y pues yo estoy tremendamente agradecida. Bueno, y a mí todavía me parece muy fuerte, ¿no? Porque mucha gente nos imaginamos de que lo mejor que podía pasarle a Wendy, aparte de ganar, es que le escribieran una telenovela para ella. Y el que les dijo, no voy a la telenovela, lo que nosotros hemos entendido, Comar, es que lo hemos sostenido desde un principio. Dijo, me van a quemar. Yo voy a regresar a mis orígenes, que son redes sociales, en mis shows con las perdidas. Ahora, ¿esto ha sido bueno o malo para ella? Ahora, ¿estás de acuerdo, Elisa, que son dos trans muy diferentes? Pero mucho. Pero el día y la noche. O sea, para mí, esta chica es una trans que parece mujer, mujer. Y Wendy es una caricatura muy interesante, pero ya es más folclórica. Pero te digo una cosa, yo siento que dentro de la magia, Comar, es a lo mejor nosotros para poder calificar como heterosexuales estas situaciones que decimos si eres buena, te ves bonita, si te pareces más a una mujer. Pero ¿no les parece que la magia es esa? Que a lo mejor con su voz ronquita, ahora que entrevistamos a la chica que vino a denunciar a Cristian Chávez, tenía la voz un poco más ronquita, digamos, gruesa. ¿No les parece que a lo mejor esta también es la magia y parte del atractivo? Porque nosotros estamos juzgando desde un supuesto gusto heterosexual de que no te pareces a mujer, no hablas como mujer, no estás delicada como mujer. Pero a lo mejor a una persona que le gustan las chicas trans, les gusta ese contraste. Pues una, a lo mejor que no estén operados, unos sí están, otros no. Y también una imagen femenina, pero con rasgos muy masculinos. Puede ser que eso sea la belleza para quien gusta de una mujer así o una voz grave. Digo, estamos que nos enseñaron, Javier, que lo bonito es una mujer súper delgada, las que vemos en las revistas, que por lo general son chicas que están bulímicas, tristemente. Y que esa es la belleza, ¿no? Que tienes que lucir de determinada manera. Pero yo creo que no debemos de casarnos que... No, para ver, una cosa es hacer una novela con una chica así y otra cosa con... Es más caricatura. Tal vez no querían una caricatura. Pero no caricatura, es lo que yo estoy ahorita como hablando. A ver, ¿no crees tú que a lo mejor esa es la magia de Wendy? Sí, para por eso están divertidas. Exactamente. Y a lo mejor eso es a una persona que le gusta una chica trans. Eso precisamente es lo que la hace atractiva. Aunque, cuando menos yo creo, yo no voy a hablar por ustedes, Comares, pero yo malamente juzgo quién queda bonita con la transformación. Si se ven más como mujeres o la voz la tienen más como mujeres. Pero no es bonita. A lo mejor yo estoy mal en eso. Yo no sé. Pero es que no se trata de bonita o no bonita. Se trata de que es... Para la ficción tiene que parecer casi una mujer. Y Wendy puede ser un personaje folclórico divertido para la novela, como alguien que viene a divertir a la novela, pero no la protagonista que es la mujer de la novela. Pero Javi, a ver, estamos hablando de que las novelas no han triunfado porque no ponen casos reales. En estadísticas, cuando vienen este tipo de transformaciones, ¿cómo quedan más? Con la voz delicada y con las acciones finitas. Yo, cuando menos, entre la gente que yo conozco, veo que por lo general el porcentaje, digamos, de un 80%, es pues que si están muy bonitas, delicaditas, pero la voz todavía no. Entonces, como que llevar a novelas, este es mi punto de vista, ¿no? Con la realidad. No, porque la realidad es que hay muchas trans que parecen mujeres. Bueno, no, pero... Mi país conduce en trans como mujeres y vos la ves y es una mujer. Yo sé que es un trans, pero... Y en España también. Vivi Anderson no para ir... Pues mira, a mí me gusta más que las telenovelas vayan con casos que en los porcentajes son más altos. A lo mejor las argentinas que se... No, en México hay divinas trans que son súper finas. Bueno, yo cuando menos en los trans, y si quieres ahorita los enumeramos, por lo general los que yo conozco en Latinoamérica y en México, no son tan perfectos. Y a mí me gusta que una telenovela, si va a hablar de este tema, me exponga más los casos así como es el gran porcentaje... Pero la novela es una historia de amor. Sí, pero no tiene nada que ver que sea una historia de amor o de terror. A mí me gusta que los casos de las telenovelas sean más como con cosas que suceden reales en la vida cotidiana. Pero es que una trans bonita es la realidad. Sí, hay más trans bonitas que parecen mujeres, que de hecho los hombres están enloquecidos con ellas, porque hay muchas muy buenas transformaciones. Estos son chicos que hacen drag queen, que son muy folclóricos y que además hacen shows, que son para divertir. Pero la verdad, Lisa, y México tiene un porcentaje altísimo de trans. En ese porcentaje si hablas de algunas de las famosas, yo siento que siempre, es lo que acabo de decir. Pero mira, esto es lo padre, que siempre las opiniones dividen... Es que para vos la realidad es un trans que habla como camionero. Y para mí el trans, realmente hay muchos trans que son casi mujeres. Para mí, sí, para mí no que hable como camionero, porque no quiero ser despectiva, Javi. Pero yo siento que cuando menos en el círculo de artistas, o sea, que yo conozco, que veo como ustedes, la gran mayoría están muy bonitas, pero la voz no la tienen femenina. Y yo creo que a lo mejor con este tipo de casos, es como a mí me gustaría que se lo lleven a la telenovela. Porque si me van a poner a una chica que realmente se vea como mujer, creo que hay tantas mujeres actrices. Pero bueno, lo importante es que las opiniones siempre se dividen, pero quien siempre tiene la razón, comadres, es la mayoría. Entonces, ¿por qué no haces una encuesta y que la gente opine? A mí no me interesa hacer una encuesta de eso. O sea, yo cada uno tiene su opinión y que la verdad... ¿Pero no te interesa saber qué opina la gente? Sí, pero digo, es como te puedo decir, Wendy Guevara, para Juan Osorio tal vez dice, no, no me da para el personaje, para la ficción, y pone a otra... Digo, es irrelevante para lo que... Lo bueno es que están poniendo una trans y que se la están jugando un poquito más. Yo pondría a Wendy como divertida en la novela, como folclórica, porque la verdad que es muy divertida. A mí me encanta. Bueno, pero vamos a ver con Geraldine Bazin, mis queridas comadres, pues ella sigue sosteniendo que no tiene romance con Giovanni Medina, el ex de Ninel Conde, a pesar de que los hemos cachado, que se van de viaje juntos a Aspen y a un montón de lugares y que llegan al aeropuerto supuestamente separados y luego cambian de carro. Ella dice que no, que no, que no, y que es su palabra, contra todas las evidencias que han salido a la luz. Adelante. Cuando está enamorada, no dirá nada. La enamoradora Catellanes, exactamente. Claro, creo que eso se nota. Y mira, la verdad es que, además, claro que el amor es lo más importante. Me encanta estar en pareja, pero soy una mujer completa. Yo no estoy buscando una media naranja, porque yo soy de verdad una mujer completa, aparte con el trabajo, con las hijas. ...de los icónicos, fuegos artificiales en Aspen con Giovanni. ¿Podría ser una señal? No, 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 no. ¿Podría ser una señal a lo mejor, Geraldine? ¿La pasaron padre en Aspen? Oye, bueno, yo te estoy aquí, pero sí están en relación a lo mejor, Geraldine. Yo es mi amigo. Ha sido mi amigo siempre, va a ir siendo mi amigo siempre. Y ya. Esa es la cosa que les digo, o sea, pasa que no, de verdad, o sea, yo tengo muchos amigos, y puedes salir a tomarte un café con alguien, entonces ya dicen que Dios es mi amigo, siempre lo va a hacer. Es un chavo súper trabajador, que admiro mucho, que quiero mucho, súper papá, pero es mi amigo, y siempre lo ha sido. Yo tengo una opinión. Qué mentirosa. Tanto que lo niega, yo siento que aquí hay una situación, porque realmente yo no sé, Giovanni, ahora que quiere ser político, si le conviene una mujer así. a mi punto de vista es una mujer, pues como vemos así, güerita, bonita, como supuestamente nos han mostrado las primeras damas, o la primera dama de Monterrey, que se ven cool, y que todavía en el gusto del público, pues pueden ganar algún tipo de voto. Pues es otra, sería otra, la gaviota, pero yo creo que se están ocultando sus relaciones porque no se llevan tan bien. Yo creo que ya cortaron, porque puede ser que hayan cortado ya. Sí estuvieron saliendo confirmadísimo, un año y días, pero Giovanni no le perjudica a Inel Conde para la política, pero Geraldine tiene un lindo look, es fina, o sea, es una madre, no tiene grandes escándalos, así que bueno, Geraldine, dinos la verdad que está pasando, ¿eh? Silvia Pasquel, señora de señores, en silla de ruedas, huyó como una rata, así, en el aeropuerto, no quiso hablar, ¿qué le pasa a la Pasquel? No quiere hablar de su madre, vamos a ver. Se venía, 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 todos que están ahí, en el hospital. Señora, al final de cuentas, él pudo mandarnos un mensaje, doña Silvia, ustedes estaban de acuerdo que saliera este video. Silvia, ¿cómo estás? Silvia, doña Silvia mandó este video, ¿ustedes estaban de acuerdo con que saliera esto? Santa Cachucha, no es que la señora yo creo que esté mal, lo que pasa es que muchos aprovechan y piden silla de ruedas para no cansarse en el largo camino. No, pero yo sí tengo artritis reumatoide en mis rodillas. Pero muchas piden silla de ruedas porque no quieren caminar. Ahora que fuimos a Mazatlán, digo que tú viajamos juntos, pero normalmente yo ya no estoy pidiendo silla porque ya voy mucho mejor. Claro, ¿no? Y algunas no quieren caminar, hay aeropuertos que son larguísimos. Eso es lo que yo digo, pero flojas. Igual está, tal vez está mal de las rodillas la señora, ya está grande. ¿Cuánto tiene Silvia Pásquez? A ver, búsquenos, por favor. No, mucho más, ¿cómo crees? Sí. Oigan, comadres. Pero mientras vamos a ver en lo que nos consigue en la edad, los Oscars ayer triunfaron, hubo mucha participación latina, pero también unas se cayeron, otros salieron encuerados. Así que vamos a recordar lo que más llamó la atención, cuando menos en redes sociales. El día de ayer, durante la 96 entrega de los premios Oscar, hubo algunos inconvenientes entre los famosos, como la caída de la actriz Lisa Koshy. La expectativa de ver a Bad Bunny en los premios terminó al estar en el estrado al lado del actor The Rock para presentar la mejor película extranjera. El ex luchador y ahora actor John Cena sorprendió a todos los presentes al salir semidesnudo para la categoría de Mejor Vestuario. Y quien se llevó la noche sin duda fue Ryan Gosling, interpretando I'm Just Ken al lado de Slash. El perro Messi, quien aparece en la cinta Anatomía de una caída, tomó su lugar en la sala del recinto y fue, sin duda, un invitado especial en la gala. La mejor actriz de la noche, Emma Stone, sufrió un pequeño accidente al subir al escenario por la estatuilla con su vestido roto. Oye, esta superactriz que fue la de... Pobres criaturas. Sí, oigan, está buenísima, fíjense que la vi. Qué peliculón, ¿eh? Pero Emma Stone se merecía hace rato el Oscar. El Oscar, ella hizo La La Land, ella se merecía el Oscar hace mucho, la verdad. La verdad, Comar, es que está bien joven, bien guapa, me encantó que espontánea, que en lugar de que se hubiera toda frustrada, así toda durita, de que se le rompió el vestido. No. Ay, fue por la bailada que me eché, bien bonita, y tienen que ver esa película, fíjense comadres, que tiene una, un tema diferente. Está entre, obviamente, la fantasía, pero la forma de vida, cómo sería, comadres, así a grandes rasgos, no se las voy a contar para que la vean, pero le cambian al cuerpo de una mujer que da a luz, que muere, le sacan el bebé y le ponen el cerebro a ese mismo cuerpo, o sea, a la madre. Venía siendo la madre y el bebé. Entonces, ¿cómo reacciona con un cuerpo? ¿Cómo son los instintos? Una manera diferente de ver cómo cuando somos bebés somos más puros. A mí me encantó el mensaje. No, ella, la actuación. El vestuario. Vestuario, todo. Pero fíjense, uno planea, por ejemplo, la gente perfeccionista es una gente que no tiene sentido. Ella se preparó el mejor vestido, Louis Vuitton. Todo tenía, todo organizado y estaba. Estaba en la barra tomando cuando llegó su premio el vestido se le abrió y bueno, tenés planeado y gana encima su mejor momento el vestido se le abrió. O sea, que a veces uno planea las cosas y dice, wow, Louis Vuitton. Algo que también me encantó de Bad Bunny que no es que se le haya ocurrido a él, todo está planificado con madres, pero que parte de su presentación la haya hecho en español a la mejor película extranjera. Eso me pareció súper buena onda. No sé a ustedes. Y en Despierta América sacaron al chef desnudo ahora copiando a este actor, Dios mío. Qué país generoso. Yo te mandé unas fotos para que también tú salieras encuerado. No, lo pensé, Elisa, pero dije, no, las comadritas no se merecen eso. Todavía no estoy en estado para sacarme con el desnudo, pero lo hizo el chef ahí, el chef de Despierta América. Qué país generoso, señores. Este es un país tan generoso, Estados Unidos, que cualquiera triunfa. Bueno, Elisa, a mí me encantaron los Oscars. Pensé que iban a estar más aburridos. Yo estuve en una fiesta de Netflix con el Glamour de España y por supuesto ahí estaba el maestro, el profesor de la Casa de Papel que yo quería conocerlo. Divino el tipo, sacó fotos con todo el mundo y me encontré con Martín Rodríguez. ¿Quién es Martín? Martín es el actor que hace de Rivi en Griselda. O sea, es un argentino que logró un casting para estar al lado de Sofía Vergara haciendo el compañero de ella que está enamorado de ella toda la vida, quien finalmente se queda hasta el final, final de la vida de Griselda y le pregunté cómo es trabajar con Sofía Vergara. Fíjense, check it out. Señoras y señores, lo logramos. No podemos tener a Sofía Vergara, pero tenemos, para mí, una de las mejores actuaciones. Martín Rodríguez, además de ser argentino, hace un papel increíble en Griselda. Me encantó. ¿Cómo lo crees? ¿Cómo conocías ese Miami Vice? ¿Tuviste que leer, estudiar? Sí, de hecho, la serie está ambientada en los años 80, entonces, eso fue como un tapé inicial, de empezar, como ver qué había en esa época, cómo se vibraba, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, la atmósfera, a partir de ahí. ¿Conocías un poco cómo vivían estos tipos que vivían en Miami en esa época? Sí, vi muchos documentales sobre el narcotráfico. De hecho, el narcotráfico se hace de mi persona que lo ofrezco a la cárcel, se llama La Opus De Asuna. Sí, creo que hay un... Eso es, y Jake me ambientó un poco más como era como eres de persona que hizo todo lo que había hecho y todo eso. Tenés muchas escenas con Sofía. ¿Cómo lo viviste? ¿Tenías prejuicios? ¿Qué sé yo? ¿Te pareció una actriz más? ¿Cómo lo viviste? No, yo no la conocía a ella personalmente, pero cuando empiezo a trabajar con ella, luego contaba que es una mujer excepcional, una actriz increíble, con una fuerza, una precisión y una cosa que se transformaba en su personaje y eso me decía ¿Estás listo? Hacer un trabajo mucho mejor. ¿Te intimidaba? Sí, claro. ¿La actriz mejor parte? No, me intimidaba el personaje, el personaje que ella planteó en el set, pero... ¡Wow! ¿Te quedaste con ese personaje que hubieran querido hacer miles de actores? Sí, un personaje que en principio yo hice casting para otros personajes de la serie. Un día me llama el director y me dice quiero que haga RIVI y... porque creo que lo puede hacer muy bien y yo me dije ¡Wow! bueno, está bien y ahí empezamos a trabajar y... genial. Un personaje que venía muy bien escrito de guión con todas con capas y características muy específicas y muy ricas para cubarlas y me parece muy genial que haya sido así. Bueno, Martín, felicidades. Gracias. Lindo conectar con alguien que estuvo tan cerca de ese personaje como Griselda que es un éxito ahora y que... lo hiciste muy bien, ¿verdad? No es porque sea compatriota, pero la verdad que hiciste un papel encantador. Bueno, la verdad que el personaje está espectacular. Si no vieron la serie Griselda es el personaje que está desde el comienzo hasta el final junto a Sofía, ¿no? Fíjense, comadres, ¿cuántos años creen? Pongan las imágenes de la entrevista que tiene este chavo. Ahorita me sorprende. No tiene una ruga, Lisa, ni una. Bueno, chequen ustedes, comadres, vean qué guapo, no, a mí me parece un hombre guapo. Sí se ve que se va a quedar en algún momento peloncito porque se le ve la frente. Ah, no, porque también tú estás igual de frentón y no te has quedado todo el pelón. Yo tengo, mira la cantidad de pelo que tengo. tiene 42 años. Por eso, 42, 45, miren qué bien que está. Y vean qué bien se ve. Tiene cinco años menos que yo. Y parece mi hijo. Ay, mentiroso. A ver, bueno, ¿pero a poco no se ve bien guapo, comadres? Él es el que aparece como que es la mano derecha del rufián y luego ya se cambia de gano con Griselda. Él está enamorado de Griselda, nunca entendí. Pero ve ahí cómo se ve como más grande y en la vida real se ve bien bonito. Bien chiquito. Y más, digo, yo no puedo creer que sea un hombre de 45 años. Y déjenme decirles que por ejemplo Silvia Pasquel hace rato que decía Javi que 60 años. No, tiene 74 años Silvia Pasquel. Oye, Elisa, y te cuento. Entonces sí se justifica que anda en su silla. Bueno, está hasta grande. Uno las ve, pero la verdad que en la vida real es tan grande. Oye, la entrevista la pusimos con subtítulo porque el que estaba al lado era el gordito que trabaja con Derbez en Acapulco. Cómo gritaba. Yo no entiendo la gente que grita y no entiende que hay otra gente alrededor. Lo tuve que mandar a callar tres veces porque el chico tiene un ego tan grande. El gordito de Acapulco. Pero si le decía calleseo. Le dije, pará, estoy haciendo una entrevista. En una red carper no hay que gritar porque cada uno está haciendo una entrevista. Y gritaba como una yegua. le digo, por favor, ¿podés callarte un poco? Ahora, tengo un breaking news. Música de tensión. ¿De cotorreo? No, más o menos. Este chico, Martín Rodríguez, este actor, anoche coqueteó con una persona, una mujer muy cercana a nosotros. ¿Con nuestra productora, Paola? No. ¿Con quién? ¿Lo puedo decir? Ay, no me digas que con la que está en la cabina. Se quiso levantar a nuestra querida Lucero de cabina. Ah, no, ven para acá, Lucero, ven para acá para que vean qué bonita. El tipo se enamoró de Lucero, nuestra peruana. Está bien bonita, ¿se acuerdan que nuestra productora se las hemos mostrado bien guapa? ¿Y sabe lo que hizo? Nuestra productora tenía unos tacones así. ¿Y luego? No, no puedes. No, no puedes contar esa parte. A ver, ven para acá. Se sacó los zapatos a lo último. No, ¿cómo que no? Ven para acá. Vení. No quieres achieve. Vení acá. Vení acá. Se levantó el actor de Griselda. Esto es un escándalo. Pero él no ha estado ni nada. No, no, él estaba ahí en la barra esperándola y ella se... Le dije, oye, cerremos el negocio. Le digo, llévate a la productora y está... no, no estuvo ahí. No, no, el chico estuvo toda la noche esperándola. Estamos buscando marido. A ver, qué guapa, amiga. siéntate acá. Vení. Qué bonita, Tiene chinitos y todas las cosas. Yo te dejé sola. Yo me fui con roba y vos te fuiste, te dejé sola. ¿Qué pasó? Pero me fui sola también, ¿eh? Ah, pero ¿cómo te tiró la onda? ¿Qué sucedió? No, muy lindo. La verdad que a mí me parece un gran actor, excelente, y fue súper nice con nosotros. Y está bien guapo, ¿verdad? Está bien guapo, la verdad que no espero... ¿Y por qué no le hiciste caso si no tienes novio? Dale. No sé, porque... Ay, me sorra. Estamos sofía. Lo único que me interesa... Luego les gustan los chicos malos y está bien el chavo... O sea, guapos, es caballeroso. ¿Por qué no le hiciste? Súper caballeroso. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo más o menos? Hola. Pues nada, estábamos hablando de la vida y nos quedamos ahí, este, acá también, cupido, todavía estaba... Yo la vendí. La vendí por un campo de cebollos. La me vendó. Por papas, recuerdo. Por papas, el chico tiene campos. Sí. O sea, ¿qué aparte el chico? No. Ay, me sorra. No, ya sé, pero no, estamos... Bueno, no, 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 buen chico. Súper lindo. Es que los actores y los cantantes, como yo siempre había dicho, yo paso con un actor o con un cantante porque sí estamos medio re locos. Pero pues al final uno, yo terminé con Pepe. Y capaz que él triunfa y tiene muchos millones. Por supuesto, pero pues estábamos hablando. Comadre, si usted tiene... ¡Vamos! Felicidades, lucero. Gracias, chico. Tenemos a nuestra niña hermosa, es inteligente, trabajadora. Voy a hablar con Sofía Vergara. Exactamente. Para la siguiente. Representando al Perú, para que vean los peruanos que están bien representados. Sobrina de Susana Bozzo. ¿A poco eres... No, 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 por favor. Bueno, Y aparte cuerpazo, cuerpazo. Bueno, pero vamos a continuar, mis queridas comadres, porque... Había... A ver, tú ibas con lo de la princesa. Ah, bueno, señoras, señores, te dijimos el viernes que la princesa tenía una doble, la Kate Milton, la Kate Milton, que desapareció dos meses, no sabíamos si de él la cagó a golpe y quedó desfigurada, si están divorciados, a él le gustan los fetiches medio raros y ella no lo quiere hacer. Tuvo infidelidad al príncipe Williams, el que va a ser el próximo rey, y Kate apareció con una foto muy fuerte, donde se la ve perfecta, divina, con sus hijos. Vamos a ver la foto porque pidió disculpas, porque estaba demasiado editada al estilo de Elizabeth Stein, parece que las manitos estaban medias deformes. Porque él era la reina de los filtros, pero ella no solo era el filtro, sino... Para que vean que todas no importa que sea reino princesa, todo mundo. Si la princesa edita, ¿cómo esta no va a editar? Vamos a ver. Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre. A ver, ¿ustedes creen que puede salir? Se habían hecho unos arreglitos que se notaba el suéter del niño como más jaladito. Las manos estaban raras. La mano como que se quitó los huesos y eso. Entonces, como el pueblo se le empezó a pedorrear. Terrible. Como que Zadilla ahorita se está pedorreando y echándole todo a Javier. Un olor a esta perra que no se puede imaginar. Bueno, de ahí yo creo que todo lo hizo planificado el palacio, para que no estén diciendo y hablando de Keita, como que tío, hasta rumores de que se había ido a otro mundo. Yo creo que lo hicieron planificado. Mira, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Para qué? Para que se empiece a hablar de esto y no de estos rumores que ellos no querían hablar. Algo pasó grave. Después de dos meses los obligaron. Pero eso no es todo. Fíjate, todos los medios empezaron a sacar de que se hizo el arreglito, se estiró para verse con el talle más larguito, que no es lo mismo estar así comadritas que estar así con el talle largo y eso. Y no se dieron cuenta del ojo clínico que nosotros siempre tenemos, porque realmente lo que ahí se mostró es que la futura reina ya no trae el anillo. Vaya sorpresa vio el día de ayer la princesa Kate Middleton al reaparecer públicamente luego de su desaparición forzosa de los medios, posando con sus tres hijos George, Charlotte y Luis durante la celebración del Día de la Madre en Inglaterra con el siguiente mensaje. Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses. Les deseo a todos un feliz Día de la Madre. El príncipe Guillermo no aparece en la imagen por un motivo muy sencillo. Es el autor de la misma. Sin embargo, hay un detalle que ha llamado la atención. Kate Middleton no lleva su anillo de compromiso. Desde que se sometió a una misteriosa cirugía abdominal, Kate habría contado con el apoyo de su esposo. Y con ello, medios nacionales e internacionales han destacado la buena salud del matrimonio que estaba en entredicho. Kate posó para la foto luciendo unos pantalones vaqueros que combinó con una chaqueta verde. Pero no se puso el anillo que la convirtió en la futura reina consorte de Inglaterra. ¿Será que siempre sí existe una ruptura silenciosa entre la pareja real? A ver, esto es súper emblemático porque, mi querido Javi, acuérdate que hasta la princesa Diana, ese anillo que es muy famoso, que ha pasado de generación en generación entre las princesas de Gales, lo traía siempre puesto. El no traerlo, esa sí no es una casualidad. Y el ojo clínico de Chisme No Light, como siempre, estamos en todo con nuestros tentáculos, nos dimos cuenta de esa situación. Javi, aquí está pasando algo y es fuerte. Señoras y señores, en minutos, música de tensión. Va a haber una gran denuncia contra la presentadora Patricia Chapoy de Televisión Azteca. Lo que siempre te hemos prometido, que íbamos a sacar el lado oscuro de Ventaneando. Hoy va a salir a la luz si están involucrados una política. Y también el enojo de Ricardo Salinas Pliego. Hoy vayan preparando porque el programa va a explotar. Y además tenemos la salida de Bisoño, ¿verdad? Así es. Y también, comadres, aparte de la salida con más detalles que han tratado de ocultar hoy, que continúe esa música de tensión. Porque, Thalía, hemos visto su casa tapizada de cabezas de animales y no solamente la casa con las cabezas, hasta las patas de los muebles con patas de elefantes. Pero hoy te vamos a demostrar con hechos que no solamente le encanta tenerlos colgados por su casa muertos, también, comadres, los regala. Animales que le han acompañado por toda la vida. Hoy un informe también especial. Señoras y señores, música de tensión, porque olvídate de Gloria Trevi, de Mari Boquitas, de las hermanas Cuesta y Lina Hernández, hay 20 personas más, 20 mujeres que fueron víctimas de Sergio Andrade. Esto lo venimos diciendo del 8M. Mientras Sergio Andrade esté libre, no hay 8M. No hay dignidad para la mujer en México, mientras este depredador está en España tomándose una cerveza. Señoras y señores, por eso vamos a citar aquí a Rita, la doctora Rita Hernández, para que nos explique por qué hay 20 mujeres que no son las famosas o alguna así, encubierta, que pueden estar denunciando a Sergio Andrade y México y las autoridades no las están escuchando. Y se tienen que ir, por supuesto, a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Directora de Mujer Libre, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos para informar sobre este importante tema. Después de 20 años que estas 20 personas entre víctimas y familiares no han sido escuchadas en México, se ven en la necesidad de llevar el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado? Así es, pues después de 20 años de denunciar, de traer a la luz todo lo que les pasó, de estar informando a las autoridades de que no ha habido justicia relacionado a este caso, se tomó la decisión en conjunto con las víctimas y sus padres de hacer una denuncia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacia el gobierno mexicano por su inactividad, inacción relacionada a buscar justicia para estas víctimas. Es impresionante. Estas víctimas, y son familiares también de víctimas, ¿no? Sí, las víctimas y... Ahí se puso frizz. Hay que preguntarle cuál es el estatus cuando se presentó esta denuncia y qué es lo que han sido los avances. Y ella ve que ahora sí va a dar un giro toda esta situación. Acuérdense que todo esto está muy comprometido porque cuando menos aquí en Estados Unidos, en Los Ángeles, hay un juicio abierto para Sergio Andrade. Y para ellas. Y también para ellas, de ellas también a Sergio Andrade. Y no solamente aquí, también en Texas hay una demanda que es la que en este momento liga también a Patti Chapoy a que no puede salir de la empresa. La tenemos. Ya que la demanda está fuerte y es millonaria. Y es de Gloria Trevi precisamente a Patti Chapoy y a la empresa azteca en este caso. Lo que pasa que, Elisa, no quiero hablar mal, pero digo, Berumen con casi un montón de denuncias está libre. Sergio Andrade, miles de denuncias está libre. Roemer, no sé si ya lo agarraron o no. No, no, no. El que está refugiado, escapando en Israel, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ya el presidente tiene que tomar acción. En la mañanera alguien le pregunte por estas denuncias de depredadores que no, ninguno, ninguno está en la cárcel, señores. O sea, ¿qué pasa? Y después a un pobre, el otro, que cualquiera lo agarran y lo meten 20 años. ¿Y por qué estos son amigos del poder? Porque alguien protegió en algún momento a Sergio Andrade. Alguien está protegiendo a Berumen. Se tiene que terminar, señores, esto. Si no la podemos enlazar, la podemos tener vía telefónica. Nos dejan saber. Entonces, esto daría un giro a esta historia después de tantos años de que también ellos vivieron ocho años encarcelados entre las cárceles de Brasil y de México. Habría ahora sí las leyes internacionales que estarían juzgando este caso. Por lo tanto, imagino yo, querido Javier, que entraría la Policía Internacional, que es la Interpol. Correcto. Y con la información que nosotros, junto con nuestra querida amiga enfermera, le encontramos en España. En España. Porque fuimos nosotros primeros cuando estuvimos allá. Bueno, nosotros lo encontramos primero, pero... Exactamente, que tú diste a saber aquí... Con su soberbia hija. ...que en el hospital se le había encontrado a Sergio Andrade. Ya después vino la enfermera que le atendió en el hospital. Entonces, todo esto, a lo mejor ya el mundo es un pañuelo y no habría manera de que escape Sergio Andrade. O por Europa, o por ahí. De verdad que es increíble. Ahí está. Rita, te preguntamos por si hay familiares también involucrados. Así es. Algunas de las víctimas tienen hijos que han sido directamente afectados por esta situación y algunos por sus padres. Y es el conjunto de estas personas que han denunciado. Ahora sí hay avances. ¿Cuándo se interpuso la denuncia y qué avances han tenido? Sí, pues se interpuso la denuncia el viernes y ahorita estamos en espera. Que la reciban, la analicen y nos den un resultado. Son chicas que estuvieron en la época del clan. Son chicas que fueron de la época de Gloria Trevi. Nos puedes adelantar algo, no con Morbo, sino para saber que si hay esperanza que esas chicas, aunque pase el tiempo, ahora rompan el silencio y denuncien. No públicamente, pero que denuncien. Sí, claro. Una de las cosas más importantes que ha pasado recientemente es el cambio al Código Penal Federal en México, que ahora determina que no hay prescripción para cualquier delito que se comete en contra de un menor. Que esto lo hizo Sacha Sokol, ¿no? Sí, la mayoría de estas víctimas eran menores de edad cuando estaban involucradas en el clan. Para que no proscriba, porque si no, decía, bueno, pasó mucho tiempo, tienen que ser menores, ¿no? Porque si no, las adultas no tienen esa ventaja. Te voy a preguntar lo siguiente, querida Rita, porque habría, la verdad, un cambio cuando hay una persona poderosa. Por ejemplo, esta ley fue promovida por Sacha Sokol, también por su caso del abuso que le hizo el señor Luis de Llano, ella teniendo 14 años. Pero pareciera que cuando están involucradas personalidades mediáticas, logran hasta cambiar, gracias a Dios, leyes. Por eso te voy a preguntar lo siguiente. En esta denuncia que están llevando a la Comisión Interamericana, ¿también está denunciando Gloria Trevi? No, ella no es parte de quien denuncia. La denuncia también es, la menciona a ella como una victimizante. Oh, ok, ok. ¿Y no ha buscado tener también el apoyo de ella? Pues las víctimas en este momento, digo, en ocasiones pasadas, hace años, trataron de tener relación con ella, pero en realidad ella no, pues no acepta el rol que tuvo en todo esto y no hay una buena relación entre ella y las otras víctimas. Eso es verdad. Ellas tienen que avanzar porque lamentablemente la señora Trevi ha permitido y ha actuado de manera que sigue hostigando la situación de las otras víctimas. Entonces, pues ellas tuvieron que unirse y actuar en su propia fuerza. Bueno, qué fuerte lo que estás diciendo. O sea, que podría ser que también ella esté denunciada. Así es. Claro. O sea, no podría ser. Victimizante. Está también, exacto, está también denunciada entre esto. Y, por ejemplo, ¿qué casos internacionales que tú sepas, Rita, disculpa que te habla de tú, te veo muy joven, se han llevado ante esta instancia internacional que tú sepas que ha tenido un buen término? Bueno, hay de todo tipo de casos en cuestión de la violación de derechos humanos se llevan, ¿no? Desde las cuestiones que están pasando en Venezuela, las intervenciones de conflictos en Colombia, se llevan todo tipo de casos. Cuando un gobierno no está actuando bajo los parámetros de los acuerdos internacionales con los que cumplí, existe la Comisión Interamericana para que la gente tenga un espacio donde acudir con una autoridad internacional que pueda presionar un dictamen sobre el gobierno mexicano. Bueno, esta denuncia no es en contra del señor Andrade y de la señora Trevi. Esta denuncia es para traer a la luz la inacción del gobierno mexicano. Estoy de acuerdo. ...a justicia a las víctimas. Guau, es muy fuerte lo que estás diciendo. Claro, ya sabemos que existe el diablo, pero Dios no está haciendo nada. O sea, acá el gobierno no está haciendo nada y está claro. Ahora, vos que perteneces a Mujer Libre, ¿cómo ves a la mujer mexicana en general con respecto a las marchas, a la actividad? Recordemos que muchos casos han cambiado por la presión pública y por las marchas. ¿Está activa la mujer mexicana para decir, basta, ya no aguantamos más, queremos a Sergio Andrade en la cárcel? Como pasó con la manada de los chicos en España. ¿Cómo está la fuerza de la mujer para cambiar estas cosas? La fuerza de la mujer y la voz de la mujer en México tiene mucho poder. Aquí lo que nos encontramos es esta controversia de, debemos ir en contra de una celebridad, de alguien que nos entretiene. Yo quiero pensar que la mujer mexicana hoy es mucho más preparada, mucho más informada para tomar decisiones y no dejarse influenciar solamente por el aspecto de celebridad. Las celebridades también cometen crímenes y tenemos que mantenernos firmes como mujeres en decir, no importa quién lo haga, esta es una conducta intolerable. Y eso es a lo que queremos llevar en informar a la comunidad de mujeres que no nada más porque alguien canta bonito o porque alguien tiene mucho talento, quiere decir que le vamos a perdonar, ¿verdad? Fácilmente, conductas que son completamente violadoras de derechos humanos, completamente inapropiadas e inmorales y de violencia en contra de niñas y mujeres. Eso yo creo que ya estamos listas como mujeres mexicanas para levantarnos a decir, no importa quién sea, no lo vamos a tolerar. Muy bien, me parece bien porque, bueno, Netflix México ha tolerado que Vanessa Bauch y muchas actrices sean buleadas, manoseadas, hay mucha impunidad. Al final castigan a la mujer, sacan a Vanessa de la serie, de golpe nadie va a la cárcel, nadie es enjuiciado, están todos libres, Berumen, Sergio Andrade está en España disfrutando su vida como si nada. El sucio Edgar de todo lo que hizo de la gente de menudo, aunque sea en otro país, pero la realidad es esa, que todos libres. Pues, doctora, muchísimas gracias, Rita Hernández. Nosotros vamos a continuar poniendo atención y llevando este caso, ya que todos queremos justicia. Perdón. Gracias a ustedes por invitarnos y por traer luz a este caso tan importante. Gracias, Rita. Oye, señores, oye, Felisa, muy fuerte lo que está diciendo. Están diciendo, ellas están denunciando al gobierno de inactividad de una denuncia donde en realidad no está colaborando Gloria Trevi con las víctimas. Esto ya lo estoy viendo. O sea, Gloria denuncia a Sergio Andrade para contrarrestar su demanda de Los Ángeles. Pero que a Gloria realmente le interese las víctimas, ahí está demostrando esta señora que le dio la espalda a 20 mujeres que tuvieron problemas con Sergio. Claro, entre familiares y las mujeres. Pero también, lo dijo bien claro, que esta denuncia también va contra Gloria Trevi. No, no, es fuertísimo. Esto es muy, muy fuerte. Imagínense series. Y fíjense bien, a lo mejor, Javier, yo puedo ahora entender por qué Estados Unidos, Univisión, Estados Unidos, no aceptó llevar la serie a la pantalla. Porque va a venir todo esto ya pues ensuciándose. Porque a mí no me parecía que tuviera sentido, tomando en cuenta que son la misma empresa y todo lo que se había gastado, que no la quisieran meter aquí. No, Alisa, porque bueno, Televisa y VIX y México pueden hacer lo que quieran, pero en Estados Unidos una empresa como Univisión no puede jugarse la señal de la FCC por una tipa que todavía para los sponsors que ponen plata en Univisión es una tipa que está en question mark si fue o no culpable de muchas cosas. Oigan, Comeres, pero en otro chisme cachetón. ¿Qué pasó? Bueno, esto sí es realmente un chisme cachetón, no como el caso tan serio que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que nosotros tuvimos una entrevista con Betzel Chávez que había acusado, es una extensionista, de ratera y de mitómana a Bellacat? Bueno, pues aquí que la agarramos, chequen todo lo que le contesta, todo lo que le dijo después de que la habían llamado ratera. ¿Cuál chica de las extensiones que se ponga a trabajar en vez de estar de ratera estafadora? Porque eso es lo que ella es, una ratera estafadora y mitómana. De ratera estafadora, porque eso es lo que ella es, una ratera estafadora y mitómana. Porque yo no le debo ni un solo peso. Si yo le debo un peso, ¿por qué no va y me demanda, enseña el contrato en lo que yo le debo? Yo no le debo ni una sola cosa, yo tengo ahí el Instagram con las conversaciones con ella. Lo que ella no se esperaba es que yo tengo ahí mi teléfono de cuando yo le hablaba, que es del 2020 y tengo todas las conversaciones con ella. Yo no le debo absolutamente nada, lo que ella es, es una colgada. También saberlas mandar a la goma, porque yo no le debo un solo peso y de mí, conmigo no va a estar de ratera, yo no voy a dar ni un solo peso porque no le debo nada. Ella justo decía que no había ningún contrato, que tú habías ido de palabra y que tú no habías cumplido con unas pensiones. ¿Cómo va a ser de palabra? Mira, ella, nada más mírala, ¿de dónde ella va a sacar 100 mil pesos de extensiones? Y ella según siguió colaborando conmigo, ¿de dónde va a seguir ella invirtiendo los 100 mil pesos de extensiones? Es una total tontería, ella lo que es, es una practicante. Porque ni extensionista profesional es, no tiene ni local, no tiene nada de eso. Investíguenla bien. De hecho, también estamos trabajando nosotros por la parte legal, ¿eh? O sea, no es cualquier cosa. Como les comentaba, pues ya se están tomando cartas en el asunto, principalmente todo esto es por las amenazas que hizo hacia mi persona y pues sí, por la difamación hacia mi negocio también, ya que sí me ha dejado grandes consecuencias. He estado recibiendo mucho hate por parte de sus seguidores. Así que principalmente espero una disculpa pública por parte de ella. ¿O sea, planeas contrademandar entonces? No contrademandar, porque ella no hizo ninguna demanda. Lo que es, es una loca, porque ella lo que dice es que yo sí le dije que voy a juntar a todas las niñas a las que estafó porque ella hacía cursos y estafaba a la gente. Dije, voy a juntar a todas las niñas que las estafaste y que no les diste curso, que les robaste el dinero, que te transfirieron y voy a poner ahí en tu calle, porque te quieres dar a conocer, voy a poner ahí en tu calle tu foto para que vean que eras una estafadora. Eso fue lo que le dije, ella según se hizo a la amenazada. Me dijo que iba a colgar unas mantas con mis datos personales en el domicilio en donde yo me encontraba viviendo porque pues debido a la situación tuve que cambiar de domicilio en calidad de urgencia. No. Este, me dijo que sí, que eso era lo primero que iba a hacer para difamarme y que podía hacer más. Ay, comadre, es cómoda. Qué pleito. Que Burundanga le dio a Sotulanga. Sotulanga le dio a Bernardo. Que no usa extensiones. No, 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 no. Qué impresionante la guerra de esta, la faja, la guerra de las extensiones. Señoras, señores, sigue la guerra ahí en minutos. Realmente está bien Bisonio a pesar de que dejó el hospital. Cuidado, no se dejen engañar. Porque, por qué Bisonio dejó el hospital, te lo vamos a contar y en qué estado lo hizo y cómo está hoy en su casa de salud. Y música de retención, comadres. Entonces, saludar rápidamente a las comadritas. Vamos. Les queremos decir que hoy vamos a lanzar una mega bomba nuclear de Pati Chapoy. No, no, está horrible. Vaya compartiendo, comadres. Mollita. Esto es muy, muy fuerte. Fortalezcan el programa, por favor, porque ya saben que vamos a tirar un tema muy fuerte y nos pueden tirar la señal. Mollita dice, Gloria Trevi debe estar presa. Está muy lindo, Karina Pérez dice, Elisa, muy acertado tu outfit. A ver si es esa de pelos y boca falsa. Mira, Dani Dyers dice, hola muchachos, los saludo desde Mexicali. Ya compartí y ya di mi like. Abrazos, Elisa, Javi, los quiero mucho. Con tantas bombas, casi me caigo de la silla. Vamos, let's go, Dyers. Oh, la gente defiende a la extensionista, eh, cuidado. Y después está aquí también Rosita Rosa Ramírez, dice que ya dio su like. Muchas gracias, corazón mío. Elizabeth dice, Elizabeth Jonger dice, Gloria no denuncia porque ella es una de las abusadoras. Ella nunca ha sido una víctima. Bueno, la gente protege a Andrade, dice Oscar Anaya. Gloria Trevi. Muy fuerte lo que piensa la gente de Gloria, eh. Mira, aquí también anda Mandy Castellanos y también está con nosotros, Javi. Tere Azeca, salúdame Javi, aquí te saludo. Tere, Guatemala, guapísimos todos. También aquí está Jorge Castro y se encuentra también Liroquiti, César Gaitán, como siempre, Javi. ¿Quién más? Bueno, Antonio dice, apoyo a Gloria Trevi, debe estar en corazoncito. ¿Qué más? Pensilvania. Acá César Gaitán de Pensilvania. Está siempre activo, blanquita, recente. Están llegando temprano. Chicas, cambiamos de horario en Estados Unidos. Estamos saliendo antes en México. Así que, por favor, ayúdenos a correr la voz de que salimos ahora a las 11 de la mañana en México. Porque cambió la hora de verano en los Estados Unidos. Así que, Lisa, estamos diferidos. Señores, vamos con Tekashi y un mensaje horrible. Después que se golpearon, se denunciaron, los dos estuvieron en la cárcel, se le ocurre a este pedazo de anormal, cuando cumple un año, clate ya la niña, poner algo como que, tal vez, si no hubiera sido por un palo, la hubiera matado a la viral Rip. La palabra Rip, en el caso de esta pareja tan violenta y tóxica, da un poquito de impresión. Miren lo que pasó. Vamos a ver. Si no fuera por el palo, Rip, la viral. Parece que no sabe nadar y él, con el palo de sacar los mosquitos, la rescató. Para mí, que sé, los flotadores, la silicona es muy pesada y se estaba hundiendo la... No, 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 al contrario, solo la hubiesen llevado a flote. Aquí les gustó lo que sucedió, pero fíjense, inmediatamente quitaron la historia porque le habían dicho que no... Ay, no me dejes como que no sé nadar, como si fuera algo que diera vergüenza, porque cuántas veces no la hemos visto en la piscina jugueteando y tomándose fotos y, pues, bueno, por lo que nos estamos enterando, no sabe nadar y con la red con la que es el palo, con la red con la que se limpia la alberca, la sacó. Pero fíjense que lo controversial, mis queridas comadres, de esta reunión es que en la fiesta que le hicieron a la hija de Yailin Lamas, viral con Anuel, no estuvo Anuel y no solamente eso. Escuchen bien porque se refieren... Ahí hay una vocecita que dice, aquí está mami, papi, papá. Se refiere ya a Sixtina como si fuera el padre de la pequeña y esto fue muy controversial también porque le da un beso y la gente empezó a decir, ¿por qué la besas a la niña cerca de la boca? Adelante. Muchísimas gracias por compartir conmigo, que lo disfruten y vamos a bailar saco de embobo. Escucharon a mamá y escucharon a mamá. ¿Papá quiere decir otra cosa? No mamá y escucharon a mamá. ¿Papá quiere decir otra cosa? Buenas noches. Buenas noches. Esto breve. ¡Felic cumpleaños, caballos! ¡Eso! ¡Y ahora sí! Ya empezó la celebración. Pero aprovechando que tenemos aquí mamá, papá, cerquita... Pero aprovechando que tenemos aquí mamá, papá, cerquita... ¡Ay, Dios! Adelante, pero bueno, nosotros le estamos poniendo aquí lo que la gente empezó a comentar. Y pues sí, la chica animadora pues no sabe que... ¿Y qué gente va? ¿Qué gente va al cumpleaños de estos dos monstruos? ¿Tienen amigos esta gente? ¿O compran invitados? Señores, vamos a una nota un poco fuerte también. Bueno, ¿se acuerdan la Gilbertona? ¿La conocen? Es súper popular. Parece que está grave. Obviamente tiene edad. Vamos a ver este informe porque estamos muy preocupados por la salud de la Gilbertona. Que este fin de semana... Estuvieron diciendo que se había muerto. Ahí está la Gilbertona, miren. Ahí está. La influencer de 88 años de nombre Gilberto Salomón Vázquez ganó popularidad como la Gilbertona. Antes de convertirse en una sensación de las redes sociales por su singular vocabulario soes, se dedicó a la prostitución y es originaria de Culiacán, Sinaloa. La Gilbertona confesó en alguna ocasión que hace muchos años, antes de convertirse en una figura de las redes, se dedicaba a la prostitución cuando abandonó Culiacán para buscar fortuna para lograr huir a Estados Unidos. Así que en la zona fronteriza se vendía al mejor postor. Y aunque fue un oficio que disfrutó en su momento, dijo allá en Tijuana, lugar donde se estableció, comentó que tenía mucha cautela, pues en la frontera del país de México hay mucha gente que es homofóbica. Mantuvo una relación amorosa con otro hombre en Estados Unidos y fue en 1998 cuando decidió volver a Culiacán después de la muerte de su padre. Su forma de ser y hablar le ha dado popularidad en las redes sociales, pues suele tener contestaciones y opiniones completamente sin filtros, por lo cual famosos como el músico regiomontano José Madero la reconoce y la misma Wendy Guevara. Este fin de semana alarmó con un video donde se le ve boca abajo y un poco delicada, y así se refirió a la muerte. Ni modo, toda la gente no es eterna, dice que digo yo. Todo mundo se tiene que morir, no nomás uno. Ante el rumor de que había muerto la Gilbertona, fue el productor musical Pepe Garza quien desmintió la noticia. Domingo 10 de marzo son las 2 de la tarde con 39, horario de El Pacífico. Estamos en Los Ángeles, California. Y solo para comentar lo siguiente, hay algunos humores, hay gente que está empezando a publicar que la Gilbertona, la famosa Gilbertona, como le gusta llamarse a él, ha fallecido, cosa que no es cierto. De primera mano sabemos que no es cierto, que se encuentra mal, pero son las 2.39, repito, hoy 10 de marzo, y no es real que la Gilbertona haya fallecido. La famosa TikToker está enferma de las vías respiratorias. Al parecer se trata de un virus, porque dicen que ha recibido nebulizaciones. Sin embargo, no se sabe exactamente cuál es el padecimiento que la está afectando y que la tiene luchando por su vida. Wow, qué fuerte, pobre. A sus 88 años sí está en un estado que tenemos que estar alerta. Vos también, eh. La realidad es que ya la estaban enterrando. La estaban enterrando, pobrecita. Fíjate que ella es muy querida. Estaba preguntando a alguien en el chat que no sabía si es verdad que fue prostituta, si ella lo ha dicho en diferentes ocasiones. A mí algo que me encantaba, siempre que la veía, que es muy alegórica, y me pude percatar, Javier, que a pesar de la fama, seguía viviendo en situaciones muy precarias. Por ejemplo, con los calorones que hace en Sinaloa y donde ella reside. Mucho calor. El techo de lámina, la manera en que como preparaba sus alimentos, me daba mucha ternura que siempre a la gente famosa que llegaba a saludarle, la manera en que, pues es convenenciera, les pedía dinero. Pero alguien le manejaba bien las redes para que le entre dinero. Fíjate que no, fue una persona que llegaba, la filmaba, en algún momento también la trajo aquí a Los Ángeles, estuvo haciendo entrevistas y es una edad avanzada que padre que pudo conseguir su visa. A veces cuando las personas pues no demuestran que tuviesen una pensión o una propiedad, no se les da la visa, se pudo lograr, gracias a lo mediática que era. Pero sí hay que estar atentos y alertas porque a los 88 años una enfermedad no es cualquier cosa. No, no solo una enfermedad, Lisa, lo que vas a un hospital y te agarra un virus, una llaga, como le pasa a Silvia Pinal, y como estás tanta edad, también estás débil. Señores, en minutos se están tirando con todo. Alexa Parra contra Daniela Parra. En minutos venimos con eso. Empiecen a compartir, por favor, a fortalecer el show. Y también, Comares, ¿se acuerdan cuando salió Lucía Méndez diciendo que en un concierto Madonna misma se había enojado con ella porque no se paraba y no le aplaudía y le chiflaba y toda la cosa? Sí. Y que todo mundo la tiraron de loca, se burlaron de Lucía pensando que era una más de sus excentridades. Pues resulta, Comares, que a todos les dio cachetada en la boca con guante blanco porque en un concierto que tuvo Madonna que vamos a ver, se enfureció porque un fan estaba serio sentado disfrutando del show pero no estaba como Madonna necesita que estén las personas cuando menos de las primeras filas enloqueciendo de amor y de alegría por ella y esto fue lo que sucedió. ¿Qué estás haciendo de la cama ahí? ¿Qué estás haciendo de la cama? Oh, ok. Políticamente incorrecto. Sorry about that. I'm glad you're here. Oh my... A ver, mi querida Madonna, yo sé que usted no va a escuchar esto pero de todos modos ya sé, la prensa latina cuando menos se la está poniendo acomodado. Cuando una persona paga un boleto, está en su derecho de estar durante su show sentada picándose en la nariz. Si no te querés parar, no me pago. ¿Cuál es el problema? Exactamente. La verdad que sí me parece que Madonna actuó incorrectamente porque la exhibió públicamente. Nos quedó como una ridícula. Vamos a llamar a Lucía Méndez a ver si nuestra compañerita nos atiende para ver que... Nuestra madrina. Tenía razón. A ver, señoras y señores, porque Madonna es dictadora y dice que si todos... Bueno. Ve, querida Lucía, feliz año. ¿Cómo estás, hermosa? Feliz año nuevo. La madrina. Pues aquí felices. Bien, todo bien, todo padre. ¿Qué onda? ¿Cómo arrancaste el año, Lucía? Muy bien, mi amor, muy bien. Preparando ahorita que voy a hacer centro nocturno. ¿Eh? Muy bien. Sí, voy a hacer centro nocturno. Ya estoy... Hoy empiezo mis ensayos y bueno, padrísimo, padrísimo. El cuerpazo que te cargas, mi querida Lucía, lo hemos visto, te ves espectacular en esas presentaciones que hemos visto que has hecho, pero al final qué bonita es la venganza cuando Dios no la concede. Todo lo que tú estuviste exponiendo que en un concierto Madonna se dirigió a ti y estaba molesta porque no estabas como una fan. Lucía tenía razones el titular. ¿Qué le puedes decir ahora a toda la gente que se burló de ti por tratarse de Madonna como si tú no fueras una diva también? Hola Eli, ¿cómo estás? Antes que nada, preciosa, hace mucho que no platicábamos. Hermosa, amiga. yo soy una persona que no habla mucho, simplemente muestro hechos. Y después ya había salido Madonna muy enojada diciéndole al manager que las tres primeras filas se tenían que parar. Yo no sé si vieron también ese video. Pero fue en Los Ángeles, en Los Ángeles, y fue antes que yo la viera en Miami y así se me puso, así se me puso como la vieron que fue directamente con el chico que era paralítico y que ella quería que se parara y cuando estaba en silla de ruedas pues no tuvo más remedio que decirle, ay, no, no, qué bueno que veniste, pero ni siquiera le dijo perdón o discúlpame. Hubiera bajado a darle un beso. ¿Cómo? Hubiera bajado del escenario a darle un beso, a reparar eso. O sea, ajá, pero tú sabes que el ego de Madonna es muy fuerte, a mí se me enfrentó, igual la gente gritaba porque Madonna se acercaba y así me dijo foco y todo así, tal como lo conté. Y la verdad, la gente no me creyó porque no me paré, no se me dio la gana, ¿verdad? Y no le cumplí el capricho y me mandaba la gente de seguridad. De ahí fue cuando dije, I'm going to call my lawyer, I won't stand up, my knees hurt y entonces empecé a decirles que estaba mal y todo el mundo efectivamente se burló, no me creyó. Nada más con esto quiero dejar un anteceder que cuando yo digo algo, no miento, no miento. En todo lo que yo pueda expresar o decir, gente que toma mi nombre para promocionarse y hacer ruido y lo que sea, cuando salgo y digo lo que es, es que así es. Y con lo de Madonna, lo demuestro. Y cuando demandé a Café y que gané, lo demostré. Y cuando pedí la orden de restricción con Laura Zapata, también la gané porque son hechos lo que yo muestro. Yo no muestro mentiras, ni habladurías, ni cosas que en un momento determinado puedan decir que yo estoy inventando. Ahora, fíjate... Es el único precedente que yo quiero dejar. Pero ahora, fíjate, cuántos años pasaron, ¿no?, para que el público entienda que tenías razón. A veces uno tiene que aguantar esa vara hasta decir, bueno, el tiempo lo demostrará. Pero a vos no te importa. No, no, no. Y sobre todo que te digo que ya había salido, Eli, ya había salido, Javo, ya había salido esto enfrente a un espejo que la están maquillando y le están recordando a su mamá, fuck you, le dijo al manager. Sí. Le dijo, fuck you, nadie puede estar en las tres primeras. Pero Madonna, es la industria, es el cine, es la industria. I don't care, a mí no me importa. Tiene que estar parada. Pero no viste a la gente, cómo estaba de frente. A mí no me importa. O sea, la verdad es que ya había salido eso. Pero ahorita que se dirigió a la gente que estaba sentada, que se dio cuenta que era un paralítico y no hizo nada por disculparse, por darle un beso, por decir perdón, pues ahí vemos el pleno ego de Madonna. A mí me pasó, gracias a Dios, mi querida Eli, todo cae por su propio peso, hermano. Todo cae. Bueno, también tenemos otra pregunta para ti, porque tú también eres una cantante. ¿Qué es lo que tú le recomendarías a Madonna o a los artistas que sí les gusta? Porque tú sabes que la energía que se recibe de la gente, cuando menos las primeras filas, yo diría las primeras cinco filas que si el público está parado cantando también, reciben ustedes como cantantes esa energía, ¿cómo se puede controlar eso? Regalando mejor tú esos pases de las primeras, en este caso dice Madonna que las primeras tres filas, ¿qué sería? ¿Que tendría que regalar los boletos para poder condicionar a la gente que se levante? Yo creo que sí, Elisa, tienes toda la razón, yo creo que regalados para que hagan lo que ella quiere, lo que ella ordena, porque si tú pagas tu boleto y quieres estar sentado y además yo traía una rodilla lastimada, no era porque yo no quisiera estar parada, pero si una gente como él, por ejemplo, que llegó que era paralítico y no se puede parar o yo estoy lastimada de una rodilla, pues mi reina adorada creo que sería muy bueno que regalara los boletos Madonna, porque pues los desplantes que tiene y las groserías que hace porque tú no estás parada como ella quiere y haces lo que quiere como si fuera un monito y yo lo considero completamente absurdo aunque sea Madonna. Obviamente. Yo no me puedo comparar con ella, humildemente soy Lucia Méndez, pero pues tampoco tengo por qué aguantar mal los tratos si no estoy parada como ella quiere o como ella ordena. Tú como cantante si es importante esa energía de las primeras filas de la gente, o sea, si te pasan ese tipo de energía, ¿te bajonea o te saca de onda si ves a una persona sentada? No, no, a mí no me bajonea ni me pasa nada, al contrario, si la gente quiere estar sentada, parada, como quiera, pues yo feliz de la vida le echo los kilos, ¿verdad? para que esa gente esté contenta, se prenda conmigo y agradecida, agradecida que que está ahí pagando un boleto y está sentada viendo mi espectáculo. No, 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 mi actitud es completamente diferente, yo considero que el público va a divertirse, a entretenerse y si quiere estar parado o sentado, pues es muy su gusto, sinceramente. Bueno, Lucía, gracias por estas palabritas, te queremos mucho y te esperamos por acá por Los Ángeles, ¿ok? Claro que sí, ya platicaremos después del 19 de marzo que ya sale siempre reina. Sí, y ahí, y ahí, ahí después vamos a hablar porque hay muchas cosas que están pasando y que vas a tener que explicar vos y todas, hay cosas muy raras. Claro que voy a explicar y con hechos, no con mentiras, que ya lo demostré con lo de Madonna, ¿vale? Dale, muchas gracias Lucía, un beso. Oye, una patadita para, para esta señora Dulce, mentiras, ya le dijo mentirosa a Dulce. ¿Por qué? Porque dice, voy a demostrar con hechos y no con mentiras. No, pero ellas eran súper amigas y ella la metió a el show. Pero ya están, ¿ya se pelearon? Sí, sí, así que si va a cumplir con lo que cumple siempre Lucía, carta, documento contra Dulce. Bueno, vamos a tirar para empezar una bombita con Madre Señora, necesito que por favor pongan música de tensión porque esto es muy delicado. Hemos visto a este depredador que estuvo ante las autoridades y salió absuelto como si nada. Y me refiero a Antonio Berumen. En fiestas, ahora sí que fiestas, bautizos, yo creo que esto es una bomba y vamos a estar los dos en pantalla, por favor, porque a mí me parece, mi querido Javier, que esto que sucedió es muy, muy fuerte porque él continúa beneficiando a empresarios, llevándolos y manejando con el poder que le hemos visto desde décadas que tiene en el Vaticano. En esta ocasión, el señor Berumen, que ya nos cansamos de verlo, con Eduardo Verástegui, con mucha gente poderosa en el Vaticano que en su momento se habló que a todos estos chicos y grupos que manejaba los metía hasta el Vaticano a ser que hay documentales y muchas cosas que no solamente este programa lo dice, sino que avalan lo que estamos exponiendo. Las fotos y todo lo que hay. Bueno, pues mi querido Javier, ahora el señor Berumen lleva a un empresario que goza de simpatía porque hasta sus monitos se regalan en eventos a los artistas y me refiero al doctor Simi, este farmacéutico. Sí. Vean ustedes las siguientes gráficas que hemos encontrado. Llevó al señor a un encuentro privado con el mismísimo Papa y le honraron con los más altos reconocimientos que entrega la Iglesia Católica la condenación como Caballero de la Gran Cruz de la Orden en Cuestre de San Gregorio Magno. Ay Dios, pero ¿qué hace ahí? Me voy a poner la fotografía para que vean como que no era su, su, a lo mejor su intención salir en las fotos pero nosotros lo pudimos captar que a este farmacéutico millonario también le hizo su arreglito por eso es que él después anda colocando las réplicas de la Capilla Sixtina porque de que tiene el poder y nos lo dejó bien claro cuando vimos que la víctima ahora que salió él absuelto y como si nada y está libre. Señores, esto es grave porque el tipo viste que está siempre como escondido él no posaba en la foto general siempre está escondido y siempre hay un celular que lo está filmando porque todo el mundo sabe ya quién es Berumen de depredador molestador entonces la gente lo filma qué vergüenza para la iglesia yo no sé cómo el arzobispado de México no hace nada lo dejan que siga estando ahí es decir ya el tipo fue denunciado y estuvo en un escándalo público así que mis comadras vayan compartiendo porque traemos un pleito que trae las hijas de Héctor Parra Daniela y Alexa en redes sociales tenemos toda la información y también hoy la megabomba de Patti Chapoy que va a quedar Patti Chapoy Elisa es gravísimo vayan anunciándole a Ricardo Salinas Pliego en sus redes de que vamos a estar hablando este tema a ver si le gusta que se esté ensuciando su compañía por unos beneficios personales y como moño también Talía les vamos a demostrar a pesar que tiene cabezas de animales y hasta en patas de sillas patas de elefante por toda su casa también repudia a sus perros de toda la vida y los regala bueno señores vamos a otra bombita no es bomba bombita pero nos gusta contarle todo a usted que no se nos escape nada se acuerdan que Lupillo habló de Giselle Soto su pareja esta chica que después la descubrimos que fue Teibolera aquí en Los Ángeles que salió con el boxe lo engañó a Lupillo con el entrenador y con el boxeador linda linda figurita hay un post de Giselle Soto el fin de semana que nos llamó la atención y nos preocupa ¿perdió un hermano en un accidente? ¿tuvo un accidente Giselle Soto? esto es grave por muchas razones porque se perdió el hermano lo que pasa es que no lo terminamos de confirmar si ella esto lo pudiera hacer un poco más claro para explicarnos si realmente perdió a su hermano o no miren y ustedes vean los posts de la ex de Lupillo Rivera sobreviví a un terrible accidente luego perdí a mi hermanito al día siguiente y hoy es mi cumpleaños todo en la misma semana aunque me siento completamente bendecida de estar aquí el único deseo que tengo es simplemente imposible amé a mi hermanito con todo mi corazón voy a seguir luchando por ti Junior bueno Giselle por favor danos una señal si esto es verdad o no porque es muy grave pero que estás insinuando que ella vendría manejando no sabemos es decir tuvo un accidente al otro día perdió a su hermano perder un hermano es algo me llama que no salió en las noticias generales esto pasó hace dos días y nadie sacó nada salvo nosotros que hay detrás de todo esto oye te propongo algo vámonos a cocinar la noticia se está cagando esta perra si se está echando unos punes muy feos pero por eso vámonos a cocinando la noticia porque ahí el chisme cachetón está súper mejor y aparte para que no huele tan feo vamos primero espera Lisa ahora si está cañona cañona señores se están dando con todos se están dando con todo las dos hijas de Héctor Parra señores señores Alexa Parra y Daniela Parra se están tirando en Twitter en X señoras y señores fuerte la tiradera después que sacamos el video completo el día viernes usted tuvo una opinión creo que todos igual piensan que Héctor Parra es inocente otros dicen que no otros dicen que sí está comprobado que es culpable la realidad es que las hijas están en las redes en tiradera parece hasta de reggaetón miren Alexa Hoffman es más importante desprestigiarme que luchar por tu propia causa lamentable prefieres llamarme mentirosa aceptar que te equivocaste eres vil lamentable saliendo de ver a mi papá confirmo reafirmo que tengo al mejor papá del mundo que hemos creado una familia hermosa amorosa y que Dios está con nosotros en cada paso que damos y saben que es lo único que me importa bueno esto ha sido el debate desde el día viernes Elisa que tiramos el video completo de Héctor Parra con sus hijas algunas mujeres salieron a decir no tiene nada de malo que baña a sus hijas o que sus hijas otros se indignaron otros no entienden el caso otros dicen es culpable otros que es inocente la verdad Elisa que ojalá supiéramos y confirmáramos toda la verdad pero bueno son cosas que no nos tocan a nosotros este tristemente le tocan a las autoridades y digo tristemente comadres porque híjole los casos que les hemos traído que ustedes han visto que caso Berumen Duque el doctor Duque que está libre es cuando uno dice en serio y con estos casos mediáticos digo más atención vayan pasando la voz comadres porque hoy le vamos a quitar la idea que usted tiene de ventaneando corrupción a cambio de pantalla patichapoy más adelante aquí en Chisma No Like yo creo que en la cocina vamos a hacer todas las bombas mi querido Javier vamos para allá pero antes pero antes como la ven que llegó al aeropuerto chiquis no la flaca o la otra no chiquis como está ahorita de flaquita y de bonita y que creen comadres habló sobre el pleito legal que tiene con toda la familia Rivera o sea con el abuelo la abuela y toda Rosy Rivera y Juan Rivera esto fue lo que nos acaba de comentar esto acaba de pasarse unos minutos adelante lo que dijo tu tío lo que dijo tu tío que hay 22 canciones de tu mamá grabadas y un disco completo en inglés que no les han querido regresar ah no la verdad no sé mucho de eso y la verdad no puedo hablar mucho de eso porque hay cortes hay papeles si hay canciones si hay canciones así que grabó mi mamá en inglés por supuesto que sí ahorita estamos viendo cómo y cuándo y si van a pedir salir ahorita yo creo que la más indicada va a ser mi hermana y no quiero hablar mucho porque la verdad quiero respetarla a ella y los planes que tenemos ¿qué está pasando en corte que tu abuelo ahora los está contrademandando a ustedes? es una situación muy difícil muy triste me da mucho sentimiento la verdad pero son cosas que tuvieron que pasar cosas necesarias y cada quien tiene que defender lo suyo y pues nosotros vamos a defender lo que nos dejó mi mamá y cada quien tiene que defender lo suyo y pues nosotros vamos a defender lo que nos dejó mi mamá y defender su legado de la mejor manera posible yo creo que lo más feo que se ha dicho de mí eso y pues yo estoy muy tranquila gracias a Dios Dios me conoce yo no me preocupo por esas cosas firme y sin temor pero en algún momento has llorado porque obviamente duele mucho es la familia si por supuesto que me duele mucho si he llorado he llorado mucho me duele verdad pero tenemos que ser fuertes tenemos que ser fuertes así nos enseñó mi mamá nos enseñó mi mamá no 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 hemos hablado en mucho tiempo yo creo que es mejor así también lo intentamos al inicio y no se pudo no quisieron o no quiso un Rosy más bien y yo sé que mi mamá también está muy decepcionada yo sé que mi mamá también está muy decepcionada yo lo siento yo conozco muy bien a mi madre y pues bueno muchas gracias no entendí el look venía de esquiar venía de de Aspen no 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 está llegando no se va a venir con el traje y con los lentes pero esos lentes y esa gorra blanco pero esto combina estoy fashion pero esta chica que hace con esa cosa de esquiar y la cosa la bandana miren Comares y para que usted siga confiando en Chismen o Like y en sus servidores Comares siempre como lo dijo lucía tanta gente que se pitorrió de lo que ella decía que Madonna le había tirado bronca y bueno aquí lo está demostrando públicamente para todo mundo pero fíjense ustedes como nosotros les hemos venido diciendo que había yo escuchado antes de que nacieran mis hijas o sea hace ya 18 años que Jenny tenía grabados temas en inglés y lo comento porque después de que dijo Lupillo en la casa de los famosos se acuerdan que aquí les pasamos el audio donde él dice hay más temas en español grabados de Jenny Rivera fue la noticia que corrió por todos lados en estudio que no se lo quieren dar y yo aquí les dije y también hay temas en inglés que su servidora escuchó se acuerdan dijimos aquí que llegó en esa ocasión hace ya 18 años mis hijas todavía no nacían y dijo traigo dos discos quiero hablar con Mr. Garza traigo uno que se llama Joyas Prestadas que venían temas pues ese disco que todavía en vida fue su última producción seguro que hay discos en inglés que conocimos nosotros y también dijo y traigo este disco en inglés que su servidora escuchó junto con Pedro Vialli él estaba también ahí entonces aquí dijimos en el programa y los temas en inglés porque no lo han sacado hasta hicimos pusimos el ejemplo de Selena que después la familia estuvo sacando esos temas en inglés y llevó a Selena a un nivel internacional entonces para que ustedes vean digo ahorita ya la misma Chiquis lo está confirmando así que en un ratito les vamos a ir a recordar eso y vámonos a la cocina señores vienen las bombas Elisa señoras y señores la gran denuncia de corrupción influencias de Pati Chapoy en la señal de Azteca esto le gustará Ricardo Salinas que se sepa porque ya es un drama dentro de la compañía la puede poner en riesgo adelante vamos a la cocina sí o no comadres decidimos traer aquí venirnos a la cocina porque el chisme te quieres hacer para acá no para que estamos ahí 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 que se vea el refrigerador este es mi color favorito si me quieren regalar algo mejor vámonos para acá porque no me gusta que se vea esto ¿cómo le hago? ay no quiero que se vea tanto la escena el mueblecito blanco está un poquito no está bien pintado pero bueno ya no nos movamos nos dicen pero comadres preciosas vamos a empezar aquí con las bombas en lo que ustedes nos favorecen compartiendo antes de irnos a la primera que es la de Thalía quiero decirles que aquí están en el chat Mandy Castellanos ¿qué dice Mandy? dice yo ya fui a almorzar ya me andaba tenía mucha hambre también está viendo videos tubers viejos está también aquí acompañándonos y Claudia Día también nos está acompañando ¿quién más mi querido Javier? bueno Lily Kitty siempre está ahí pendiente se hablan entre ellas bueno y por supuesto están todas comiendo chicas buen provecho dice Argelia dice este par siempre le echan a chiquis ¿cuál será la razón? bueno no sé la familia no este par nosotros ¿ah nosotros? sí que siempre le echamos a chiquis no pobre chiquis pero es como como que no es creíble nunca ni su madre le creyó imagínate ay pobrecita bueno también está Lidia Nieto también está Mandy Castellanos está Rosita López está Normation Memes y las brujas y también bueno pero vamos a arrancarnos mis queridos ahora sí vamos no de tiburón porque esa va a ser con la de Pati Chapoy pero sí música de tensión comadres ¿se acuerdan ustedes que sus servidores hemos venido informándoles de eventos la verdad muy desagradables de Thalía Thalía en su casa es un zoológico pero no de animales porque toma y motola ¿no? bueno podría ser por otro animal no por las garrapatas tristemente que le ocasionaron pues este la enfermedad por sus excentridades de tener venados que deben de estar en la naturaleza ¿se acuerdan que un venado según lo que se dijo le pasó la garrapata? ella dijo en Central Park mentira en Central Park no a ver pero aquí la situación mi querido Javier es que vimos y pasamos informes como aparte de ser cazadora no solamente de maridos millonarios también ella y su marido van al deporte de la casa y sus trofeos hemos visto su casa llena de cabezas de rinocerontes de animales por toda la casa y hasta las patas de uno de su excéntrica cabaña tenían las patas de un elefante pero ese corazón no solamente le alcanza para colgarlo entre sus castillos sus trofeos de los animalitos también mis queridas comadres a sus angelitos sus mascotas que la acompañaron por mínimo una década siendo la feliz que perra exactamente era una perrita o un perrito que perra si que perra mi amiga la verdad pero ahora si en mala onda se los desconchabó por viejos este es el informe de Chismeno Like ya habíamos cachado que a Thalía y a su esposo Tommy Motola les gustaba eso de la cacería y que tiene en su casa llena de cabezas y pieles de animales cual trofeo de su osadía pareciera que no les gustan los animalitos quien sabe de pronto la hemos visto muy cariñosa con perritos ahora tiene a este hermoso Doberman al que presume orgullosa en sus redes antes la veíamos mucho con estos otros dos preciosos peludos un pomerania y este chihuahua blanco hace tiempo que no los publica ojalá vuelva a mostrarlos estamos deseosos de que esto que nos han contado sea mentira y es que supuesta y alegadamente Thalía regaló a sus perritas Gigi y amorcito love a este youtuber llamado Ramfis Ortiz quien subió orgullosísimo las fotos con sus nuevas perrijas pero cuando los fans de Thalía se le fueron encima borró las fotos nos cuentan que al parecer Thalía regaló a sus perritas porque sus hijos ya crecieron y no tenía tiempo para atenderlas que la chihuahua estaba enfermita y a pesar de que fue operada se deshizo de ella cuando Ramfis borró las fotos con las perritas que supuestamente le regaló Thalía los fans se fueron a las redes de la cantante para reclamarle por haberse deshecho de ellas ¿por qué regalaste a Gigi y amorcita love? me acabo de enterar las regaló a uno de sus fans hace unos días Ramfis Ortiz jamás regalaría a parte de mi familia no entiendo qué pasó alguien que tiene buena situación podría tener a quien quisiera en casa para ayudar en los quehaceres quizá tú eres de tener y regalar animales sin importar los años que estuvieron amándote y en compañía no juzgo pero para mí los animales son mi familia y estaré con ellos hasta sus últimos días Thalía ¿podés darnos una explicación del motivo por el cual regalaste a amorcita love y a Gigi? los animales tienen sentimientos como nosotros ¿te pensás que no deben extrañar al estar con dos personas desconocidas? los perros no son cosas que se regalan porque ya no les sirve o funciona a ver Elisa según nuestros informes y nuestras cucarachas esta señora Thalía tiene entre 10 y 15 empleadas domésticas en general con distintos turnos y en distintas casas mirá si no tenés para que te cuiden el perro es decir los perros aunque ya sean viejos aparte tienen las casas tienen 3 4 pisos podés estar en tu habitación y los perros ni te molestan porque los pueden tener en el parque en la cocina la verdad que vos digas y si esto no fuera verdad porque él borra de sus redes sociales la fotografía que está escondiendo claro que es verdad comadres ahora que es lo que van a ver que el gatito va a ser talía porque la gente se le está poniendo acomodado le va a decir al fan préstamelo para devuélvelo o préstamelo muy buena idea muy buen punto porque porque ella puede llamar al youtuber y decirle che vení tráeme los perritos porque me están acabando en las redes sociales pero señoras y señores tengo una muy buena noticia para nuestros fans señoras y señores yo Javier Ceriani hoy a Blanquita Resende que es la primera en llegar le regalo a Quesadilla para que se la lleve y la tengan no te creas no no como que voy a regalar a mi hija que te pasa pero Lisa escúchame no no porque la está regalando por viejas a las perras y tu perra es más vieja que Tango Tango nos va a durar mucho más pero no Tango tiene 5 perdón ella tiene 5 años yo no quiero que un día venga tengo que dormir tengo que dormir a Quesadilla Blanquita venía a buscar a Quesadilla porque aquí la talía de Burbank te va a regalar a esta perra agarra la carita ay que bonito Pechocha ay guaca la cosa tiene mal aliento ay que bonita Pechocha que bonita Pechocha 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 y Pimolocha no se crea le voy a tapar los oídos porque te va a escuchar y se puede estresar bueno te voy a contar algo te voy a contar algo porque es muy fuerte pero esta talía que se cagó la vida por ir a ver a matar un venado el venado la castigó tirándole una garrapata una de las mucamas en un momento le encuentran aquí una garrapata de esas al hijo de talía y fue la señora fue y se lo sacó me contó la niñera que le sacó una de las empleadas le sacó la garrapata al niño el niño podría haber tenido line también si no fuera por esta empleada doméstica que tanto maltrata talía para que veas porque a veces ella las desprecia pero le salvaron la vida al hijo por un venado señores y estos perros ahora en manos de pues el chico los puede cuidar pero digo deshacerte son tus hijos claro pero bueno vengan a buscar a que se ha dicho señores señores música porque mira a ver Javi porque mucha gente va a decir ay pero si no lo puede atender a ver no lo va a entender 10 15 empleada claro y no puedes estarle enseñando a tus hijos de que ya no puedes o sea el compromiso digo yo puedo entender de que si vives en un departamento ya no te dejan tener ahí animales no tienes dinero para irte a vivir a un lugar donde si o sea hay situaciones extremas pero por favor y luego si al otro perro fuerte y joven si vente donde te pongo donde te pondré lo trae aquí que por cierto hizo unas eh comerciales como ella siempre no da botas en guarache ahora si te brinco vende todo esta mujer si ahora que tuvo la genial idea de lanzarse en la música regional mexicana con los corridos tumbados comadres bueno la señora no se pone botas que también ni chamarras que ya está vendiendo y hizo un comercial diciendo eh pues que vayas y le compres ahí todo hasta sacó la colcha pero me indignó mi querido Javier que en el post dice según ella con una con una voz así como norteña y cuando me agarra la noche pues me acomodo en cualquier lugar o sea se ve tan falsa así es como nos ve talía sí como que ella dice voy con los gruperos señoras y señores música de tensión y de obviamente de tensión porque a ver el fin de semana usted ya sabe que salió del hospital Daniel Bisonio quiero aclararle al público y aventaneando y a todos los periodistas no le dieron el alta a Bisonio no le dieron el alta a los médicos esto para exonerar a los médicos y al hospital por si le pasa algo porque él no se fue con el alta él pidió un alta voluntaria bajo su responsabilidad bajo su responsabilidad dice el hermano que es aconsejado por el psiquiatra o psicólogo que tenga Bisonio pero además se le dice por una cuestión económica Bisonio lleva con el seguro que le puso Azteca un gasto ya de 8 millones de pesos y que se le está por terminar el seguro y Azteca no sabemos si le va a seguir bancando los gastos médicos y le correría a él pero la pregunta del millón Elisa si los médicos no te dan el alta y vos decís dejame ir a casa o dicen que el sábado a las 4 de la mañana se sintió muy mal y hasta el padre tuvo que visitarlo o tuvieron que ir a asistirlo será que le dijo mira sabes que o podés seguir acá eternamente o lo haces eternamente en tu casa hasta la eternidad es decir cómo te van a dar cómo te vas a dar tu auto alta por una cuestión económica porque el psiquiatra me dijo cuando los médicos te dicen todavía no estás sano todavía no estás para estar fuera del hospital está bien que los hospitales se enloquecen pero enloquecen con las cuentas está bien mi sueño en especial en el hospital ¿dónde está? porque además dicen algunos dicen con maldad me dicen me voy me retiro en mi casa digamos de este mundo no sé la verdad lo que está pasando habló el hermano Alex Bisonio habló lo vimos vimos que salió muy mal en un estado muy feo vamos a ver el informe Bisonio está en su casa pero está bien chisme no like captó en exclusiva a Alex Bisonio en el momento en que hacía los preparativos para llevarse a casa a su hermano Daniel después de un mes hospitalizado con un problema grave de salud durante su internamiento chisme no like logró entrar hasta terapia intensiva y recorrer los pasillos y captó en exclusiva a su ex esposa Cristina Riva Palacios sumamente preocupada por él Daniel estuvo intubado y en coma inducido y mientras luchaba por salir adelante lamentablemente su madre perdía la vida sin que pudieran despedirse Daniel se enteró de la triste partida de su mamá cuando despertó del coma su hermano Alex dijo muy conmovido que ella había intervenido con los seres de luz para que su hermano se recuperara pues desde que su mamá partió Daniel había tenido aparentemente una mejoría importante y así fue que el viernes pasado 8 de marzo Bisoño abandonó el hospital esta vez su hermano y no su ex esposa fue quien hizo los arreglos para poder llevarlo a casa también captamos el momento en que Alex Bisoño esperaba fuera del hospital con una mochila donde guardaba sus pertenencias el momento en que le dieran luz verde para poder trasladar a Daniel Dicen que sacarlo del hospital fue propuesta del médico psiquiatra Daniel Bisoño pasó la noche en su casa y según ha trascendido tuvo complicaciones a las 4 de la mañana del sábado algunos medios aseguran que su padre tuvo que trasladarse hasta el lugar donde estaba su hijo para estar presente y que incluso llegaron los servicios médicos a darle auxilio el 27 de mayo del 2023 también antes que nadie habíamos informado que Bisoño había sido internado de emergencia mientras ventaneando intentaba engañar al público anunciando que el conductor estaba de vacaciones Chishmen Olaig demostró que era mentira y que Bisoño estaba hospitalizado con un cuadro de cirrosis hepática descompensada por hígado graso más sangrado de tubo digestivo varicial secundario a hipertensión portal y problemas graves de hígado incluso en aquel entonces hablamos de la posibilidad de que necesitara un trasplante el 16 de octubre en exclusiva y antes que nadie dimos a conocer el momento exacto en que Bisoño estaba ingresando al hospital por segunda ocasión el 18 de ese mes fuimos el único medio que dio la información verídica del estado de salud de Bisoño después de haber conseguido su historial clínico donde dijimos que había llegado al hospital con dolor y podrón dio derecho lodo biliar alto riesgo de compensación hepática entre otros males y mostramos el momento en que abandonó el hospital con un semblante que solo dejaba ver su delicada salud y situación física tras esta información sobre el estado de salud de Bisoño la jefa de información del programa Rosario Murrieta constantemente intentó desmentirnos esta vez Pati Chapoy dijo que había sido internado por un chequeo y exámenes de rutina pero que era mejor que se quedara en el hospital porque ahí le podrían dar los medicamentos necesarios de seguimiento cosa que todos pudimos ver nuevamente que era mentira la información sobre el verdadero estado de salud no lo da ventaneando lo dan medios como chisme no like bueno que fuerte esto y que triste para un presentador que trabajó 25 años en la televisión Elisa no le alcance para el seguro médico bueno es que también en el hospital Ángeles querido debe tener su seguro pero a lo mejor es un seguro pues puede ser que hasta el seguro de Azteca sea para el seguro social no para esta clínica que son es carísima no hay dinero que te alcance fortunas se han acabado en los hospitales pero algo que es bien importante y que continúe la música de tensión Pepito porque fíjense ustedes nosotros hemos mantenido que no hay relación entre Alex y la gente de Ventaniendo o sea con Pati Chapoy ¿por qué? bueno chequen ustedes como después de que mucha gente empezó a repostear lo de la salida de Bisoño del hospital obviamente él le da las gracias a López Dóriga así como diciendo ay que honor que me que puso lo de mi hermano en su Instagram y en sus redes sociales que tienen pues la realidad mucho público pero también se las da a la mismísima yo le doy se acuerdan la de la academia y por qué a la gente de Ventaniendo no por la mala relación vamos a ver esto que él pone en redes sociales y agradece la alcaldesa de Cuauhtémoc con permiso de licencia utilizó su cuenta de ex para mandar un mensaje a Daniel Bisoño agradeciendo a Dios por su recuperación esta tarde nuestro querido Daniel Bisoño dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas gracias a Dios bueno ahora ¿cuántas platas habrá gastado Bisoño? 8 millones y no y en chiquitos de la zona rosa tantas comidas banales tanta frivolidad tanto ropita que le compraste a esos asaltacunas que eras tú él andaba de asaltacunas o sea a los chicos correcto y esos niños que hoy hasta ni están con el morbo a ver si te morís o no te morís de verdad que es triste Bisoño que estés pensando en eso porque de verdad que lo que queremos es que estés en el el tratamiento lo termines estés en cuidados intensivos si es necesario porque en la casa también Elisa hasta que llegue una ambulancia como han pasado muchas veces que no llega o llega tarde es un riesgo también ahora ¿cuáles son los rumores de lo que le pasó en la madrugada? que él no está bien Elisa y que en realidad se fue a la casa para terminar ahí en la casa digamos pero no que le dieron el alta porque los médicos también tienen que lavarse las manos obviamente le habrá firmado un papel una responsabilidad donde él dice yo me hago cargo porque después vienen las demandas pero no no fue dado de alta bisoño eso que quede claro pero mira de que la está pasando mal simplemente salir y pues con la triste noticia de que su madre ya no está en este mundo Javier debe ser terrible y más si sale enfermo ahora usted decide quiere creer todas las mentiras que como decía en este informe siempre nos ha dicho el programa ventaneando o lo que le estamos exponiendo que siempre estamos investigando y les informamos a ustedes la verdad señores vamos a tirar con toda la responsabilidad esta información del lado oscuro de Pati Chapoy el lado oscuro de ventaneando como nunca lo habíamos hecho pero esto amerita que le cambiemos de música a música de tiburón vamos si queremos seguir subiendo porque este programa es importante para la vida pública de los presentadores que tenemos que tener las manos limpias no las manos sucias más cuando nosotros nos representamos a nosotros Elisa y yo no tenemos jefes ni compañía somos la compañía en el caso de Pati Chapoy es una empleada más de Azteca que cuenta con el beneplácito de Ricardo Salina por alguna razón la protegen las cosas que les habrá Pati a todos esos y por alguna razón le han salvado el culo muchas veces pero cuando el culo está demasiado sucio y el papel higiénico no alcanza para limpiar tanta mierda hay que poner a investigar porque el departamento legal de Azteca tiene que empezar a chequear si aquí hubo corrupción y tráfico de influencias que en una presentadora como Pati Chapoy eso es muy malo para un grupo económico como Grupo Salinas señoras y señores te vamos a aplicar la historia vamos a aventanear lo que nunca quiso Pati Chapoy que se sepa y la acaba de cagar siendo tan escatológico Pati Chapoy es muy amiga de Sandra Cuevas ¿quién es Sandra Cuevas? ¿quién es Sandra Cuevas? ella en ese momento Elisa era alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc de Cuauhtémoc y la señora Pati Chapoy necesitaba unos cuantos favores para la zona donde vivían sus hermanos necesitaba algunos permisos de locales algunas habilitaciones de suelos y algunos permisos donde solamente una alcaldesa y con poder podía facilitarse ella como intercambio lo que tiene es la señal con valor azteca su programa Ventaneando y toda la publicidad que puede darle una entrevista en Ventaneando y se dice que supuestamente esta alcaldesa necesitó este tipo de favores porque dejó su cargo e iba a correr para el Senado de la República imagínense para el Senado el arreglo de uso de suelos e instalaciones de servicios y permisos de locales habrían sido los beneficios que habría tenido para sus hermanos de Pati Chapoy la presentadora Ventaneando a cargo de Sandra Cuevas claro que a cambio tenía que entrevistarla en la señal de Azteca cosa que cuando los ejecutivos y el señor Ricardo se entera le prohíben a Pati Chapoy que Sandra Cuevas salga en la señal con valor y que nunca se iba a hacer la promesa de intercambio y trueque corruptiva de Pati y Sandra Cuevas que pasa ahora Elisa que Pati Chapoy pongan la foto de ellas dos juntas Pati Chapoy tendría pánico y miedo que Sandra Cuevas en venganza que la entrevista nunca se va a hacer y ella no ha sido clara para decírselo que nunca va a hacerse que no ha cumplido Pati con su parte y Sandra sí que Sandra empiece a sacar todos estos trapitos sucios y que pueda enterarse el mundo entero como se está enterando en el día de hoy todo el mundo que hubo intercambio de favores entre Sandra Cuevas y Pati Chapoy esto tiene en jaque a Patricia Chapoy porque no puede cumplir con el trato Sandra quiere el trato y en venganza podría salir todos estos trapitos sucios bueno y que continúe la música de Tiburón comadres porque como ustedes se dieron cuenta en esas imágenes de las dos juntas se demuestran pues que se conocen que hay relación y también negocios pueden ver y pónganlas por favor que son de la misma complexión física sin ser mala onda todos sabemos no esa no vamos a poner la fotografía donde están ellas dos juntas trajecito azul la que acaban de poner chicos que dice bomba ustedes se dan cuenta que la señora Chapoy pues es una señora Petit muy menudita digamos muy pero muy muy chaparrita y todo indica que también la señora Sandra Cuevas tiene la misma complexión o sea ambas Petit no es un misterio ahora si la cámara para acá que a Patty le encanta vestir de marcas sobre todo Carolina Herrera también les podemos informar que como parte del trueque de la señora Chapoy que se siente dueña de la televisora aparte de decirle te voy a dar una entrevista según la información presupuesta y alegadamente nuestras cucarachas nos dan le dijo que le iba a conseguir prendas de Carolina Herrera no o sea que le habría prestado la señora Sandra vestidos a la Chapoy o simple y sencillamente el patrocinio ya que ambas como están viendo aquí en las imágenes Patty vistiendo esta marca tan cara ahí están los precios en pantalla porque ella no se anda con pero si tiene plata para comprárselo hasta altura ya de grande andar pichuleando y dejen esa fotografía que si se dan cuenta es precisamente ese logo es del primer perfume de Carolina Herrera que vergüenza aquí estamos viendo que también la agarrada como comadres de el chongo es porque Patty se habría beneficiado del trueque que hicieron con cambalache hasta de vestidos que todavía no sabemos si nada más fue el patrocinio o son también vestidos que ya utilizó Sandra y que ahora se los está poniendo Patty tomando en cuenta que tendrían la misma complexión ahora Elisa estos si que son trapos sucios a ver ahora entonces mira la demanda con Gloria Trevi echaron a Ernesto uno de los productores acusado de que cobraba cobraba por las entrevistas ustedes creen que Ernesto el productor de Patty cobraba por las entrevistas y que Rosario Mugrienta y Patty Chapoy no sabían que se estaba cobrando esas entrevistas y otra cosa porque usan compañías privadas de ellas para todo lo que son los prop cuando Azteca tiene un departamento que si vos necesitas globos te trae globos si necesitas un árbol de navidad te trae un árbol de navidad y hacen intercambios con otras empresas externas a el equipo que ya tiene Azteca para estas cosas porque habría señoras y señores a otros beneficios esto merece una investigación obviamente la entrevista nunca se va a hacer con Sandra Cuevas y que una comunicadora como Patty pida favores a un político a un alcalde está mal Patty ese es el tipo de corrupción que queremos sacar de México por eso apoyas a Berumen por eso tenés todos esos amigos corruptos que tenés porque ser amiga de Berumen es lo más detestable que puede haber pero pedirle favores a un político a esta altura de tu vida por unos pisos y unos locales come on y también por trapos y por trapos a ver tú necesitas llamar a Carolina Herrera a decirle a ver hacemos un descuento te hago un tag en las redes a ver va mucho Carolina le va a contestar Carolina que va a querer que Patty Chapoy que use su ropa porque lo que va a denotar es que Carolina Herrera es ropa para viejas ¿me entiende? lo que quieren las hijas son las que manejan la empresa de Carolina Herrera que son más jóvenes son las que quieren gente joven usando Carolina Herrera no viejitas estarían ellas para siempre divas o rica famosa latina porque la relación políticamente correcta todavía existe también es así que vas a presentar que a la fecha ellas en redes sociales se comunican ¿no? por supuesto para que vean que hay una relación muy muy estrecha entre Sandra Cuevas ex alcaldesa de la delegación Cuauhtémoc Cuauhtémoc y la señora Pati Chapoy con valor vamos a ver es donde se ve que hay una relación de Twitter ya te lo digo cuál es es el C7 Pepito para que vean la relación de Sandra Cuevas con Pati Chapoy la alcaldesa de Cuauhtémoc con permiso de licencia utilizó su cuenta de ex para mandar un mensaje a Daniel Bisoño agradeciendo a Dios por su recuperación esta tarde nuestro querido Daniel Bisoño dejó el hospital donde fue atendido de una infección pulmonar en las últimas semanas gracias a Dios a Sandra mira ahí decía Sandra Cuevas abajito como le contesta por el tema Bisoño le contesta a Sandra y dice claramente gracias a Dios como si ellas tuvieran en complicidad que se hablan hasta por la salud de Pati esto esto es muy fuerte señores esto es un escándalo obviamente esto merece que sea expuesto públicamente porque una comunicadora no puede hacer eso aquí la situación con Mares es que obviamente le pararon el carrito a Pati cuando ella trató de sacar la entrevista le dijo ah ah nosotros apoyamos a un candidato opuesto o pongan ustedes simple y sencillamente Salina no quiere apoyar gratis vendiendo favores si pediste favores o sea simplemente le pararon la entrevista esto es muy grave ahora entendemos y dicen nuestros informantes que la señora pues estaría sacada de onda Sandra porque no cumplió con su parte ella le ayudó a los hermanos supuestamente alegadamente arreglar esas propiedades cuando estuvo en la alcaldía de la delegación Cuauhtémoc y ella pues no le pasó la entrevista en Azteca y aparte se quedó con las garras y te digo algo Sandra Cuevas es de armas tomar porque ya tuvo un agarrón con un periodista con la cabeza grande otro periodista comunicador tuvo un problema Sandra Cuevas o sea que es una tipa fuerte y brava por eso Patty tiene miedo que Sandra Cuevas saque los trapitos al sol nosotros no tuvimos comunicación con Sandra Cuevas nos enteramos de otra forma y es increíble porque ya se está sabiendo y es voz popular ahora todo esto que hizo Patty Chapoy con una política en un año electoral señores la transparencia es importante Patty bueno como reservas les mandamos besos abrazos a papachos y pasen la voz y protejan este programa compartiendo con madres y pasen la voz que en la Ciudad de México nada más en la Ciudad de México el horario en que inicia Chismanolay porque acá en Estados Unidos sí hubo en Tijuana no cambia cambio de horario es a las 11 de la mañana un beso y mañana le regalamos a Quesadilla a los fans la vamos a rifar como Talía regaló a sus perros chau 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 bye suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete comparte campanita tan tan suscríbete ¡Suscríbete! Gracias por ver el video